¿Qué damos ya? Yo soy el viejo este que se hizo viral en Facebook solo por hacer un baile y pues mi nombre es y pues les enseñaré un poco de los pasos que hice así que vamos 1, 2, 3 Palma 1, 2, 3, 4 Atrás, adelante, atrás, adelante 1, 2, palma, baja 2, igual que Michael Jackson en 3, 2, 1 Vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 Vamos para atrás Pescadito, pescadito Es igual con que vieron este video a la vez Yo sé que estoy muy viejo pero puedo hacer lo que sea no suelo bailar sino que otras cosas están bien Golosas Es que es feo ¿Qué chingada está haciendo? ¿Qué onda muchachos? Aquí le hablas este, el gazao es el Aquí estoy con esta cerota de la mojarra que vino no sabrá que y pues dice que no sé qué putas quiere no sé para qué se viste se viste de bombero a la verga se viste de bombero ¿Qué onda muchachos? Aquí les hablo yo es la mojarra y que no sé qué miren aquí estoy con este cerote putas callate cerote que gustas peor a la verga ahí está el otro mira venite vos cerote venite a la verga miren entre estos dos me agarran a la verga uno para arriba y el otro va a la verga miren hasta me hace reír a la verga si vieron como me agarran mucho a la verga miren esa a la verga esa no se compara miren chiquito esa mierda a no es que yo puta cabal me hice así hice mi chiquito a la verga y eso puta como apesta esa mierda vos cerote a la verga no será que no te lavas los pies vos mierda ah decime pues puta mano la esme es otra también vos verdad que si vos o no puta yo no sabía nada hasta que vos me dijiste a la verga muchas ya saben estos cerotes son bien coches mano puta así que a la mierda avanza a la mierda a la puta ese cerote tiene la culpa porque solo viene con él y me empezaron a añadir todo me empezaron a añadir las patas la panoche y en fin también mira a la vez vos que puta estás hablando vos vos dejaste wey cada vez puta mirate ese video la vez mirado vos a la verga vos calmate pues si les decía que este cerote es una mierda al igual que este cerotón que está aquí puta mirate no lo llevo y lo quiero enchar que pedo y pues si a esta cerota cree que yo me la voy a jalar pero no pero no ya saben que es bien chiquita y a mi me gustan las mojarras bien hechas no las mojarras así todas fritas todas secas pues si y ese 2 3 a la verga muchachos si le doy macizo a esta vieja y que digan que no a la verga sos huevo puta mirate otra vez dice no vos no seas culero es que ya no aguanto vos me diste dura noche a la verga así lo hace como superman mira a la verga puta mejor no vos timón a la verga dale hombre puta somos tres cabal no es que ya no puedo mira es que aquí guardaste mi juguetito es para que las tortugas niñas mira que no sé para qué lo tengo yo aquí muchas miren que aquí este cerote saber qué tiene que guarda juguetes y saber la verga ya está grande viejo el cerote que no muchachos estamos otra vez con estos dos par de huevones que están reclamando solo por un préstamo de un dinero que no se han dado y eso fue ayer y ahora me vinieron a decir ¿verdad que sigo cerote? si no mire Laura que yo quiero que me devuelvan mi dinero porque a ese cerote yo le presto un quetzal y no me ha dado ni verga y quiero que me lo de ya ahorita no hombre no yo no quiero puchiga mano o sea que él te prestó un quetzal si o sea yo le presté y él no me lo quiere dar maldito hombre puchiga ya me tiene harto no ya me tiene harto no hombre puta deja estar ahuevando por un quetzal vos ayer te lo pedí vos te lo dijo que hoy mismo te lo iba a dar o sea que ella te lo prestó tú le dijiste que te lo ibas a dar hoy o no si pero no ni mierda son cinco quetzales cerote no sea puta mano no no seas huevón no seas puta mano no seas huevón le dije que se lo iba a dar puta no hombre dije que se lo iba a dar hoy pero hasta aquí me trajo mira solo porque no le di un quetzal no señorita un quetzal era nada más yo le di dos quetzales y no me lo quiere dar puta mano que mierda no no yo le dije señorita Laura que yo le dije que se le iba a pagar con todo mi corazón o que le iba a dar mi camisa pero no ni una si quiere y que quiere yo le he dado comida le he dado de todo pero no quiere esta vieja le doy comida le doy agua le doy le de chupula no pero eso no me basta yo quiero mi quetzal ahorita cerote me lo das o me lo das no no te lo estoy dando yo trabajo te mantengo mantengo todo esto serio te doy agua te doy comida te doy de todo y aún así sí pero yo soy el que lo hago pero tú pagame mi quetzal a la verga que pagame mi quetzal que quiero mi quetzal hombre no hombre ¿por qué no le das su quetzal y ya si no te evitas si eso pero ahorita no tengo le dije que mañana se lo iba a pasar y hasta no 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 me dijo eso sí se lo dije se lo dije a la verga no sé qué hacer con esta mierda así que terminamos ahora y se me van a la mierda los dos te voy a contar algo había una vez sí que truce ¿sabes ponche o no? no, no sé ¿por qué un niño no está fuera de su casa? no, no sé porque está adentro ¿sabes orar o no? sí, sí sé puedes orar a la verga vos mono allá atrás está tu ciudad vos así vos permiso voy a agarrar a la verga a la verga a la verga mono cerote la verga esta vieja cula déjame comida pisa a la verga lo que hiciste mejor me voy a la verga a la verga mira, mira, mira con vida no sé qué hacer aquí a la verga mejor me duermo un rato puta que rico estás también no mira a la verga mejor me voy no me chinges vámonos vámonos así hija puta mira qué agua con tu a la verga que no me chinges no hombre no a la verga a la verga ahora qué hago puxica mano otra vez yo ser tarzán así que váyanse a la mierda sí váyanse a la verga salote qué rico está el agua vos humano puxica si supieras vos estoy cansado déjame salme déjate a la verga así que déjame tu agua y me voy puxica mira vos yo conseguí esto mira vos mira aquí abajo mira en mi mano puxica la mierda puxica mira qué está haciendo este animal nunca lo había visto antes yo mira a la verga qué estará haciendo vos mírame 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 qué rico está la comida si vos gracias del banano mira a un puxica dónde está la verga es que me están viendo o no puxica mejor me voy vamos 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 a la verga vamos a la verga mira este señor a la verga a la verga que le apesta la canasta a este güey puxica muchas no sean culeros muchas 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 no sean culeros de mi banana muchas no sean culeros mira te lo voy a agarrar y te voy a cagar a saber puxica vos dame vos dame mira es que vine hasta acá para quitar todo esto así que adiós así que andate mamá yo quiero ir a jugar hombre quiero ir a jugar mira dice que yo soy mi hermano mamá por favor ya te dije que sí hombre quiero jugar con ellos será que me dejas hombre vámonos vámonos que se desequivó su mano vení vení te voy a decir algo hombre vení a la verga a la verga a la verga a la verga que se desequivó su mano